¿Qué te pasa a ti? Soy Franca y estamos en otro vídeo más de Wend Y nada, hoy ya por fin, por fin toca ya mazo de... Un mazo decente, porque este mazo que voy a traer es bastante bueno Y es de los elfos, es de Skoyatel de elfos Ya os lo explicaré como va, pero este mazo... Lo creé porque, al salir cartas nuevas Digo, voy a hacer un mazo con las cartas nuevas, que son estas Esta la cambiaron, por lo tanto es entre comillas nuevas Y la otra que sacaron de Skoyatel de elfos Entonces he emitido las tres cartas nuevas, entre comillas Y nada más queda un mazo bastante decente Este mazo es de... No sé si es de control, es una mezcla entre control y... Y tampoco es tempo, es un mulligan control o algo así No sé como llamarlo, porque es un mazo raro, es de buffar Porque... Si lleváis a este tenéis que poner mecánicas de buffar en la mano Y de control, porque este mata Y este también mata Sabes lo que os quiero decir, no más o menos Este mazo generalmente, en... A rondas largas, es muy potente, porque... Ve a sacar muchos puntos y máximo que lo que hay tienen los dragones y todo eso Y este mazo, pues nada... Básicamente se trata de... De chetarlo de la mano y reventar Combo básico Como básico es Llevamos... Los dragones Que lo que hacen los dragones son... Che tal... Los... Una... Una carta, mejor dicho Aliada Que no sé... Por ejemplo, el... Ya he visto en cuenta Una bronce de tu mano Aleatorio, un punto Entonces... Como llevamos eso Intentaremos que caiga aquí Porque esto es muy bueno, ahora lo explicaré Entonces, como llevamos eso, llevamos también esto Que esto, os recordáis Pues sobre todo Se utiliza en mazos de... De hechizos Porque si se hechita lo de la mano Este se sube dos puntos Entonces, a este hechitado Uno de la mano Se sube dos puntos igualmente Aunque no tengamos hechizos Entonces... Esta carta es que es muy buena Y es elfo Es que encima todo elfo Es que... Sale perfecto ¿Por qué digo lo de elfo? Porque todas las cartas, mira Todos estos son elfos Todos estos también Menos roach Y todos estos son también elfos Menos... Menos... Sasquia Todos los demás son todos elfos Es que llevan un mazo full elfo Incluso el líder elfo también Entonces tenemos que llevar sí o sí Orbez Y Orbez es una cartaza... Buenísima Le han puesto... Antes era... Siete, siete daños Una carta aceptable Pero ahora, además de hacer siete Hacer siete daños Cuando mata un enemigo Con el tiro de siete Si lo mata Cheta todo lo de la mano en un punto Tiene que ser elfo, eh No vale... No vale que sea... Por ejemplo, roach no valdría Pero todos los demás sí Como somos todos elfos Lo que tenemos son todos elfos Pues nos sale de lujo Es una carta a diez ahora mismo Para nuestro mazo También llevamos... Eh... Ithiline Que nunca me se da bien el nombre Pero bueno... Ithiline va a hacer su super combo de Ithiline con Quincy Que Quincy la única... Es la única facción que se utiliza aquí Por Ithiline Y... Y es muy bueno Es muy bueno el combo Normalmente lo... Eh... Intentar sacarlo siempre en la ronda uno O en la ronda dos como muy tarde Y... Intentar poner... Yo se los puedo poner... Al dragón... Y a... Y a farsé Sé que muchas veces mucha gente se lo pone a este Pero yo prefiero ponerse la farsí Porque normalmente farsís... Yo... Yo hay partidas que lo llevo a poner hasta de 30 puntos Una farsí... De 30 Con escudo divino de ese Como se diga... Es muy bueno Porque este... Normalmente... Eh... Yo lo suelo utilizar de control Hay mucha gente que se lo ahorra Pero yo no Yo mi estilo de juego es... Intentar... Eh... Llevar esto al máximo Y este cuando vea conveniente sacarlo... Lo saco ¿Por qué? Porque te voy a explicar la carta Que no la he explicado Esto lo que hace es... Según... Es como un antiguo... Hay una carta de plata que es muy parecida Según el ataque que tiene... Hace también de daño Entonces la gente se suele... Chetar este al máximo... Y guardárselo para el final... Y tirarlo... Yo no... Yo... Eh... Yo prefiero sacarlo... Por ejemplo... Cuando tiene 7 o 8 puntos... Lo saco y mato... Una carta clave... Que puede ser que me quite la partida... ¿Sabes? Entonces... Suelo utilizarlo así... De control yo... Cuando tiene 7 o 8... Lo saco... Y mato... Y por eso no le pongo escudo... Porque... Ponerlo que un 7 o un 8... No lo vemos tan importante... Sin embargo a este... Si coge 20 o 30 puntos... Pues entonces... Si es importante... Porque es que tenga escudo... ¿Entendéis? Por si acaso... Tiene mermerdones... Tiene piter... O algo de eso... Te puede joder vivo... Y si... Y el escudo lo pararía... Yo es que lo juego así... ¿Vale? Llevamos también... El Hauge Support... Que básicamente... Lo tienes que llevar... Porque el mazo te lo pide... Que lo que hace es... Tú lo sacas al campo... Es que este tipo de mazo... No lo he traído nunca... Tú lo sacas al campo... Y se cheta... Eh... Dos... Tres puntos... Uno de la mano que tú elijas... ¿Vale? Normalmente... Lo voy a usar aquí... Os lo digo desde ya... Lo voy a entrar a sacar aquí... O a este... Que ahora lo explicaré... ¿Vale? Y si no podáis ir... Pues a otro... A ver que podáis ir... Y vamos también... Tu rubia... Muy buena... Muy buena elfa... Y muy buena finish... Sobre todo para la última ronda... O las rondas largas... Viene muy bien... Porque revienta... ¿Vale? Turbio revienta... Y además tengo un espía... Ya ve bien que es elfo... Si fuera otra cosa... Lo llevaría el otro... Pero... Lo del elfo es lo de menos... Llevo... Lo que es un espía... ¿Vale? Y de anticlima... Llevo... El free light... Y... Este... ¿Por qué llevo el free light? Normalmente... Podría haber llevado... Dos de estos... Porque así aprovecho más los elfos... Pero me gusta más el free light... Porque el free light es una carta... Contra... Sobre todo contra oro... Sale mucho mejor que esta... Te tienen un ragnarok... Y es mucho mejor tirar un free light... Que este... Por eso llevo un free light... Y un... Y un caballo de estos... ¿Vale? Lo llevo por eso... Y a las malas malas... Como no tenemos... Si os dais cuenta... No tenemos mucho ciclamiento... Es un mazo muy... Que no... No... No tira mucha carta... Normalmente tú tiras una carta... Y ya está... No sale otra automática... Entonces por eso también... Lo llevo el free light... Que viene bien... Incluso si queráis... Podéis quitaros... El elfo... El caballo este... Y poned dos free light... Que os va a salir bien seguro... Francesca... Francesca la llevamos... Por el mulligan... Llevamos dos calzas de mulligan... ¿Por qué? Porque... Porque Francesca... El objetivo principal... Número uno que tiene... Es... En el turno uno... Que tengáis... Exiline en mano... Cuanto antes... Cogáis exiline... Y hagáis el combo de... Quincy... Mejor... Así os preparáis... Bien... Para las rondas luego largas... Tened todo preparado... ¿Vale? Yo lo suelo siempre sacar con exiline... A no ser que la tengas ya desde el principio en mano... Entonces ya podéis sacar otra cosa... Pero normalmente... Voy a buscar siempre exiline... Porque muchas veces no la voy a encontrar... Y sale muy bien... ¿Vale? Y Shaskia la llevamos también... Por eso... Por lo mismo... A menos por lo mismo... Porque... A lo mejor... Tenéis exiline en mano... Pero tenéis... Yo que sé... Tres de estos... Y tres de estos... Entonces... A esto no le queréis poner escudo divino... Entonces tiráis a Shaskia... Cogéis... Uno de estos... Y uno de estos... O algo así... Y le ponéis escudo divino... Ya después... Al que queráis... ¿Vale? Para intentar... Sacar mejor provecho... Sobre todo a exiline... O si lo tenéis bien... Para terminar la partida... Pues lo sacáis... Y cogéis las tres bronces... Como tenemos muchas bronces... Muchas posibilidades... Incluso podéis coger... Un... Un anticlima... Si os viene urgente... Si os tiene un ranarón... Ni el anticlima... Lo podéis buscar con Shaskia... Y cosas así... ¿Vale? Y como tenemos... Un mazo muy estático... Que no cicla bien... Pues llevamos... Roach... Para ciclar mazos... Y... Y este otro elfo más... Encima de lo que es elfo... Cicla mazos... Viene muy bien... Y también llevamos... A Avalanche... Como último... Carta de oro... Porque jode... Porque hay mazos que... Van muy justitos... De robo... O sea que siempre... Ciclan mucho... Y se quedan justos... Y a Avalanche les puede joder... Les puede joder un robo... Les puede joder un ciclamiento... Y a nosotros nos viene bien... Porque tenemos un mazo muy estático... Por eso lo llevo... Este mazo... Es más fuerte de lo que parece... Es más fuerte de lo que parece... Y... Y yo recomiendo que... Es que mucha gente... Lo he visto sin esta... Pero yo a mí esta me encanta... Para este tipo de mazos... Me encanta esta carta... Entonces se pone... Yo lo he probado también... Con caballos... Con caballos de estos del Mule... Y no me termina de convencer... Pero con esta muñeca... Es muy buena... Este mazo es muy bueno... Este muñeco... Y me falta por explicar... Estos dos... Ciarán... Elfo de cadena... Os puede venir muy bien... Sin más... Por si os tiran un... Un Kwanweni Sub... O algo de eso... Le metéis cadena y punto... Si no tenéis... Pues como matarlo con esto... Vale... Y... Y también tenéis... Hattori... Hattori... Carta nueva... Hattori es... Una citrifa... Así de claro... Es una citrifa... Para Escoyatel... Que lo que hace es... Resucitar... Un Escoyatel... Tiene ese Escoyatel... Si es de enemigo... No vale... Escoyatel... Que tenga... Su mismo poder... O menos... ¿Vale? Entonces por eso os digo... Que esto algunas veces... Tenéis que tirarlo aquí... Ponerlo aunque sea mínimo en 6... Porque... Cuando tiréis Hattori... Por lo menos que podéis resucitar un 6... Que este... Porque si no... No os sirve... Y parece... Entonces para que lo llevas... Si... Ya de principio... Lo tira... Porque normalmente... Este siempre va a salir de 6... Lo podéis sacar muy fácil de 6... ¿Vale? Entonces... Al sacarlo de 6... Podéis sacar... Con una plata de 6... Sacáis dos 6... Es que es muy bueno... Resucitar algo del cementerio... Ya sabéis que está OP... Y encima de un Escoyatel... Sale muy bien... Y este es el mazo... El mazo es... Parece que no lleva nada... Pero es muy bueno... A mí me gusta... ¿Vale? Y nada... Vamos ya con las partidicas... Vamos a verlo... A mí es que... Este mazo me encanta... Ya sabéis que a lo mejor... Mi estilo de jugar... A lo mejor vosotros lo jugáis de otra manera... Pero es que... Me gusta jugarlo como yo lo juego... Que ya lo veréis... Aquí ya tenemos... Mira... Tenemos a Isiline... No viene muy bien... Llevamos también a Javing... Por si acaso... Y llevamos ya... Más o menos el combo bueno... Aquí como quiero... Yo que sé... A ver si robamos algo decente... Vamos a quitarnos uno de estos... Creo que con uno de los momentos del principio... Creo que vamos bien... Hattori viene bien... Para tener la mano... Y... Viene bien... La verdad... La verdad es que está bien así... Me voy a quedar con esta mano... Este tío tendrá Nege... No es que no soy muy experto... Jugando contra ellos... Porque hace tiempo que no... Que no... Que no juego... No sé si tiráis ya... Avalanche o no... Empezáis con Avalanche... Me quito también Roach... No es mala opción... Vamos a jugar Avalanche... Vamos a jugar Avalanche... Ya no... Te voy a jugar... Pero, yo... No es malo... ¿No es malo? Pues... Te voy a jugar... Tengo que jugar... No es malo... Cierro... Vamos a jugar... No es malo... No es malo... No es malo... No se porque es manía mía, me gusta chetar la Farshear y el Dagón. Ya vosotros chetáis lo que os dé la gana. Eso es manía mía, ¿vale? Los pongo aquí por si... Los tenía planeado por si luego tengo que coger a Turubiel para tener 4 en línea y cosas de esas. No por otra cosa. Jorves cuando antes lo tiréis mejor. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo un buen objetivo. Porque necesita hacer 7 daños. Ahora mismo tampoco me tiene bien Jorves. Vamos a sacar ya el caballo. Siempre saca por lo menos un caballo antes que estos. Porque sale rentable. Ganáis un punto, ¿vale? Primero sacáis un caballo y luego sacáis estos dos. Si queréis hacer rondas largas, claro. Aquí podemos buscar el caballito, pero tirad ya de Farshear. Este momento, ya lo he visto. Ya es. Si pasa, hemos ganado. Y si no pasa, pues seguimos jugando. Vamos bastante bien. No me da miedo ahora mismo el clima, la verdad. Es Nekker, hay un problema. Pero es que tampoco me asusta, tío. Es que te lo digo en serio, no me asusta tampoco, es Nekker. Vamos a sacar la otra Farsir. Yo aseguro la victoria para ti. Vale, ya ciclamos el 6. Y ya si podemos sacar el otro 9. Cuando tengamos los dos Farsir acá, ya saquéis los 9. Así es más o menos como se hace el combo. Esta partida es muy difícil que nos la... O sea, con esto en mesa va a ser complicado que no lo ganes, la verdad. Vale, es que... Ahora sí, ahora un Yerbez nos viene bien. Mandamos el 7. Y chetamos lo que queda. Es que lo hemos retrasado mucho, pero porque no tenemos un buen objetivo. Pero bueno, ya estoy viendo la diferencia de puntos. Y ahora sin problema podríamos pasar, pero fácilmente. Y si quieres seguir jugando, que sigas jugando. Nosotros seguimos chetando a esta. Y seguimos chetando lo de la mano. Si quieres seguir jugando. Yo creo que la sacamos suficiente. Ya, pues a ver. El Kiocho ha gastado ahí su combo mortal. Tenemos este, que podemos sacarlo bien. Ahora mismo el Yerbez no nos interesa. Vamos a quitarlo. Vale. Siempre también podemos sacar a Francesca. Un 7 puro. Pero aquí... Es que este es bueno porque tenemos un 11. Me gusta... Me gusta Francesca más. Y si quieres jugar, pues jugamos. Mi gente ha sufrido mucho. Y podemos buscar al Tio de la Cadena. Pero yo que sé. Prefiero el Daoom. Vale. Vale, ganamos. No estamos tan mal. Tenemos dos de estos todavía. Tenemos este. Que ahora lo chetaremos. Incluso no hace ni falta a lo mejor. Aquí que nos quitamos. Pues nos vamos a quitar el 6. Sí, porque por si acaso tiene clima. Pues lo utilizamos aquí. Quitamos el 6. Vale, no entra el otro 4. Y aquí empezamos con el caballete. Sacamos el 10. Que se empieza a ciclar el asunto. Sin ningún problema. Si nos tira clima, sacamos el caballo. Que pasa, lo tenemos. Con Renew o algo de eso. Y si no, pues vamos jugando. Luego tenemos aquí mucho daño. Vale. Pues sacamos ya el 10. Aquí en el cementerio podemos resucitar otro Daoom de estos. Pero necesitamos... Necesitamos chetarlo una vez. Entonces vamos a utilizarlo aquí. Y ya sacamos el otro Daoom. O la otra esta. Según lo que veamos, ¿vale? No me da igual. Empezamos ya a sacar esta para resucitar. Que es lo que he dicho. Este tío al final... Lo sacáis fácil, ¿vale? Vale, como no creo que tenga clima. Ahora mismo no corre prisa. Porque todavía le queda un turno al contador. Pero si veo que tal, lo cambio de línea con el movimiento del arquero, ¿vale? En el próximo turno. Ahora vamos a sacar ya a este. No hay que retrasarlo más. Y lo que no sé si sale más rentable esto o este. Creo que este sale más rentable. Creo. ¡Vale, Friahead! Quiero que sale más rentable. Vale, como se van a poner a comer huevo. Esto es la tierra elvena, Duan. En la cual tu tipo muere. Y ya con esto terminamos. Ya... Intentad no perder ni un puntillo. Lo mejor que podéis matar. Lo vais matando. Y ya está. Y no voy a matar. No soy gilipollas. No voy a matar al Necker. Los demás. Intentad darle los tiros a los demás. Y hasta ese es el mazo. Básicamente lo he visto. Lo que pasa es que esto podéis utilizarlo antes. Lo que pasa es que más se le va así la partida. ¿Entendéis? A mí la partida más ha salido así. Pero vosotros podéis utilizarlo de otra manera. Mira, aquí tenemos un 7 y un 7. Aquí sí podemos repartir un poco. Por si acaso tiene Highstrung o algo de eso. Pueda tu espalda y el arma ser uno. Yo sentí tu peor. Yo veo tu peor. Eso quiere decir que tiene una crona en el mazo. Otro 7 y otro 7 por ahí. No. No, hay un 9. Tampoco, pero hay un 14. Vale, vamos a tirárselo al 14. Como veis esto es muy bueno. Esta garza es muy buena. Porque son 18 de Balúe. Y este otro 9 más. Pues se lo tiramos. Yo que sé. Al Brand mismo. Vamos a repartir más daño. Aunque aquí me he equivocado. Porque le he abierto un Jeraíne. Pero bueno. Aún así. Aunque no la liga en la primera ronda. Ha adaptado su weak condition al principio. Y ya he visto que el mazo es muy bueno. Y la pava esa. De la que se va chetando dos cada turno. Yo le pongo escudo por eso. Porque ya le he visto que tiene mucho potencia. Y el arquero también tiene mucho potencia. Pero tampoco conviene tener un arquero de 40 puntos. Si luego en el tablero del enemigo solo hay 10. Entonces estáis desperdiciando mucho daño ahí. Por eso se lo pone a ese. Ya cada uno que se lo ponga a quien quiera. Ya le he visto este mazo. Espérate. Como podéis ver. Esto es ranker. Que estoy ganando el ranker. Que no estoy jugando casual ni nada de eso. Que es un mazo bastante decente. Si os queréis utilizarlo. Utilizarlo y me contáis si os gusta. Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Si queréis dejarme en los comentarios me lo decís. Alguna mejora o lo que queráis. Si queréis pedirme algún mazo en específico. También me lo podéis decir. Y si os ha gustado dale a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!